Las medidas que acaba de anunciar el presidente Trump y cuyo alcance habrá que ver en las regulaciones son absolutamente insostenibles. Primero porque hay una tendencia histórica que establece la época en la que estamos viviendo. El bloqueo es una pieza de la Guerra Fría. Primero es criminal, es genocida, según las convenciones de Ginebra contra el genocidio. En segundo lugar es absolutamente injusto y arbitrario. Es una gruesa violación de los derechos humanos, una violación sistemática, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos. Daña a las familias cubanas, provoca daños humanos y privaciones. De otra parte, el bloqueo daña los intereses de los ciudadanos norteamericanos, de sus compañías, de sus empresarios y constituye también una violación de las libertades civiles y los derechos políticos de los ciudadanos norteamericanos a los cuales se les prohíbe viajar a Cuba y únicamente a Cuba. De manera que hay una tendencia histórica. Será durante el gobierno del presidente Trump o será durante el siguiente, pero no hay duda que la historia, que la época obligará a un gobierno de los Estados Unidos a levantar el bloqueo y a normalizar las relaciones con Cuba. Y nosotros tendremos toda la paciencia, la resistencia, la decisión y la paciencia para esperar a que ese momento llegue y sobre todo a trabajar activamente para que eso ocurra. Con la compañía de la amplia mayoría del pueblo estadounidense, de la inmigración cubana y de la comunidad internacional, por decisión soberana y sentimiento muy ampliamente mayoritario por consenso de nuestro pueblo. De manera que no hay duda que estas políticas rescatan témpanos de la guerra fría. Habría que preguntarse si solo en la política hacia Cuba. Yo veo alarmantes circunstancias en la situación internacional, crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales, creciente inestabilidad, proliferación de conflictos, aumento de los arsenales nucleares y de los gastos armamentísticos. Veo también una profunda ignorancia de la manera con que habría que lidiar con las causas de esos problemas, incluido el problema del terrorismo internacional, cuya única solución uno la ve a través de la cooperación internacional y no de la guerra. De la misma forma que las políticas en relación con la egoísta y brutal restricción del comercio o la denuncia del Acuerdo de París con relación al cambio climático, que es una amenaza existencial para la especie humana, indican que en efecto el planeta se acerca a una situación convulsa. Su santidad, el Papa Francisco, ha dicho con razón que el mundo ya está en una tercera guerra mundial por etapas. Hay razones, sin lugar a dudas, para preocuparse y sobre todo para actuar, para incrementar la cooperación internacional, para movilizar la conciencia internacional, por la supervivencia de la especie humana y por cambiar este orden internacional que es incompatible con ella misma, que es totalmente irracional, insostenible y que amenaza gravemente a la paz mundial.